Bienvenido al tutorial para la interfaz de la plataforma y del curso dentro del campus virtual de la Facultad de Humanidades. El día de hoy aprenderemos a navegar dentro de la plataforma virtual, además de aprender a buscar los cursos adentro de la plataforma. Entonces, lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta. Cuando ingreses a la cuenta, notarás que aparece tu nombre, además de la vista general del curso y esta pestaña donde dice cursos. Si tú ya has usado la plataforma virtual anteriormente, en esta área aparecerán cursos. Ahora, si es la primera vez que estás utilizando la plataforma, entonces se verá como es. Sin cursos en este lado y sin cursos en esta parte tampoco. Entonces, antes de llegar a la parte donde buscamos los cursos, aprendamos acerca de los dos menús principales que tiene la plataforma. El primero está situado en la parte superior derecha, en esta flecha, que al hacer clic desplegaremos este menú. Si hago clic sobre área personal, me llevará a esta parte que yo tengo acá. Si hago clic sobre perfil, podré editar desde la fotografía de mi perfil hasta mi nombre y también puedo colocar una descripción acerca de quién soy para mis estudiantes. También puedo ver las calificaciones por cada uno de los cursos que tengo y puedo enviar y recibir mensajes. El segundo menú, este es el que me sirve para desplazarme en la plataforma. Si hago clic en área personal, al igual que en esta parte, me llevará a esta área que tengo acá. Ahora, si hago clic en inicio de sitio, es acá en donde me llevará a la parte inicial de la plataforma. Si aún no tienes cursos en tu cuenta, es aquí donde los debes buscar. Deslízate hacia abajo y en buscar un curso, escribe acá el código del curso, el nombre del curso o tu primer nombre y apellido. Cualquiera de estos tres. Yo el día de hoy colocaré el nombre del curso al que yo quiero ingresar. Cuando termine de colocar el dato que yo escoja, debo hacer clic en ir. Debes buscar entre los resultados que te aparecen el curso que te corresponde. Si no aparece el curso, esto significa que aún no ha sido creado o está en proceso de creación. Si aparece tu curso, haz clic sobre él. Debes verificar que tenga el nombre del curso, que tenga el código para poder hacer clic. Estos cursos tienen una clave de matriculación o una contraseña. Cuando ingreses al curso, te pedirá una contraseña. Entonces debes buscar la contraseña que es para profesor. Esta contraseña te la proveerá tu coordinador de sede. De la misma forma, tu estudiante deberá buscar el curso y deberá ingresar una contraseña. No es la misma que tú tienes. Esta contraseña no se la debes dar a nadie. La contraseña que va a ingresar el estudiante es una contraseña que tú crearás y que tú se la darás. Esto lo podrás ver en el video tutorial de matriculación de estudiante o automatriculación de estudiante. En este caso, yo colocaré acá la clave de matriculación para mi curso y haré clic en matricularme. Cuando logres ingresar al curso, te aparecerá que está vacío porque no tiene contenido aún. Dentro del curso encontrarás tres botones. Estos representan los bloques de aprendizaje o módulos y es así como el estudiante ve el curso. Ahora, para agregar contenido y para editar este curso, deberás ver nuestros videos tutoriales, agregar portadas al curso o agregar contenido al curso para iniciar a editar el mismo. No olvides ver los demás videos para el manejo del curso en la plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones videos cuando subamos videos. Gracias por ver este tutorial.